¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a esta nueva guía de Counter Strike Global Offensive y es una guía también que no sirve sólo para CSGO sino que sirve para todos los juegos que necesiten tradear en Steam como por ejemplo Dota 2, Team Fortress, etc. En este vídeo vamos a aprender simplemente algunos tips algunos trucos algunos ejemplos vamos a ver también para no ser estafado no a la hora de tradear que no nos caguen o sea que no nos estafen cuando estemos intercambiando objetos por precio que no nos saquen nada que no nos quiten los ítems antes de tradear etc entonces empecemos el concepto básico que vamos a ver acá es el Scammer que es un Scammer una persona que estafa en Steam tradeando ya sea quitando los ítems antes de tradear ya sea ya sea haciendo creer que el ítem que está trayendo él en este momento vale mucho más de lo que vale en verdad ofreciendo dinero falso ofreciendo cuentas en Paypal etc entonces empecemos primero primero tenemos que tener muy en claro cuánto valen nuestros ítems de Steam y cuántos valen los que queremos intercambiar vamos a ver un ejemplo medio absurdo por ejemplo queremos cambiar el inventario nos ofrecen nos ofrecen una web cambiar esta usp inoxidable algo desgastado por algo del mismo valor supuestamente nos ofrecen una galil que sale lo mismo que esta usp entonces cómo sabemos nosotros los precios y cómo sabemos si los precios que nos están ofreciendo estos muchachos son verdadero no supongámonos que nos ofrece esta galil casi nuevo que parece que es más cara que el usp pero no ojo entonces lo que tenemos que hacer ahora es entrar en el mercado de steam como ingresamos a él podemos ingresar desde el propio programa de steam pero tarda mucho y como que se la guía de comunidad mercado o podemos ingresar de la misma página de steam ok entonces desde la web de steam que es casi lo que el programa la página en la que dejar en la descripción o pueden poner mercado de steam en google y le sale es steam community.com barra slash o como quieran decirle market entonces estamos en el mercado de comunidad acá nos ingresa el saldo de nuestra cartera si no tenemos la cartera habilitada que es todo un tema editarla no vamos a tener plata para gastar en el mercado pero generalmente para la gente que no tiene la cartera habilitada se usa para ver precios estimados de los de los artículos no eso de la cartera lo voy a leer en otro vídeo entonces es lo mismo entramos a comunidad mercado acá estamos en el mercado nos aparecen los artículos populares nos pueden aparecer también publicados recientemente o vendidos recientemente que vamos a hacer acá agarramos el ítem que de nosotros en este caso usp nacional algo desgastado copiamos el nombre y lo pegamos tienen que saber que los precios del market son muy 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 irregulares o sea no va a valer un ítem todos los días lo mismo capaz que un día vale un poco más capaz que un día vale un poco menos así que hay que tener un poco de suerte para al día el día de tradiar este ítem valga un poco más de lo que vale siempre no entonces acá no presentó las usp se publica la gente en este caso hay 682 usp nacionales algo desgastado y están 0,25 centavos ok entonces nosotros sabemos que nuestra usp está evaluada en 25 centavos y es algo desgastada muy 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 atentos a los tipos no es lo mismo comprar una recién fabricada que sale 1,20 a una algo desgastado que sale 0,25 ahora nos quieren cambiar por esta gale que supuestamente es mejor porque es casi 9 ojo con eso copiamos pegamos y que tenemos acá galir ar casa ciega casi nuevo 4 centavos y es casi nuevo porque porque estos ítems como ven a diferencia de la usp hay mucha más cantidad o sea que son mucho más barato y son mucho más fácil de conseguir si recuerdan lo usp tenía solamente 600 unidades y este tiene 4.300 unidades y sale solamente 4 centavos sale 4 veces menos que nuestro usp estado casi nuevo no tiene nada que ver recién fabricado sale 6 centavos o sea es todo este tema voy a dejar en alguna parte de la pantalla en orden también como va en orden los estados de las armas en csv o sea recién fabricado casi nuevo y también en inglés porque se usa mucho en inglés así si le ofrecen algo en inglés ustedes no se confunden y no son estafados ¿no? entonces ¿cuál es la moraleja de esto? fijarse siempre el precio de nuestra arma y el precio del arma que nos quieren tradear para no ser estafados en este caso estaríamos perdiendo porque está mucho más cara la usp que la galil espero que se haya entendido eso ¿no? eso es lo básico de tradear otra cosa más si van a traer por ejemplo muchos objetos por uno solo o les quieren ofrecer muchos objetos por un solo ítem tengan en cuenta que más no es mejor en este juego vamos a dar un ejemplo alguien me quiere dar su ítem entero su inventario entero por esta ACA entonces vamos a buscar nuestra ACA y vamos a ver que algo he gastado la que tengo yo sale 12 con 16 entonces tenemos que tener en cuenta que todos los ítems del inventario del muchacho que nos está ofreciendo sumen por lo menos 12 dólares tratemos de que si sumen 10 no accedan porque pierden 2 dólares traten de generalmente hacer un intercambio parejo en los cuales estén dando lo mismo que vos le estás dando ¿me entiendes? que no hayan centavos perdidos porque obviamente perdemos nosotros en cambio si nosotros queremos ofrecerle todo el inventario por un ítem a otra persona también tratar de ofrecerle un poquito más porque generalmente es mucho más fácil tradear un solo ítem que tradear todo un inventario que capaz que tiene algunos ítems basura como son la gali de esa que mostré recién que son ítems que no valen casi nada así que bueno otros pequeños tips serían las cajas las cajas no las amontonen o sea traten de venderlas de tradearlas lo más rápido posible porque se devalúan mucho el caso de las cajas Phoenix las cajas Phoenix los primeros días que salían salían 5 dólares salían 2 llaves y hoy en día sale 1 con 20 ¿qué pasa con esa gente que guardó caja Phoenix? se la mete por atrás porque ahora sale un dólar no más y la onda es que las cajas nuevas como la amarilla o los Phoenix las venden lo más rápido antes de que se devalúen cajas como CSGO 1 o 2 o los maletines si las llegan a tener guárdenlas porque cuando se dejan de dropear valen mucho más caso de las cajas Bravo y cajas S1 que ahora valen mucho mucho más el único ítem que nunca se da de valorizar en este juego porque las armas también se devalorizan ejemplo acá Blue Laminate en los primeros meses que salió estaba haciendo un equipo de 3.50 por ahí la casi nuevo al día de hoy con un dólar conseguimos una factor in new una región fabricada o sea que las armas se evalúan y muchísimo nunca vamos a recuperar lo que gastamos en el arma entonces el único ítem que no se evalúa son las llaves llaves de cualquier tipo no importa si son Phoenix si son eSports la que sea si ustedes pueden cambiar ítems por llaves para tener una base en vez de tener cartera Steam tener llaves es lo mismo que tener una economía porque al fin y al cabo después de las llaves podemos intercambiar ítems nadie se las va a rechazar porque no existen basura son llaves que nunca se evalúan ese sería el consejo de cómo ahorrar nosotros podemos ahorrar ir cambiando ítem por llave ten en cuenta que que una llave sale 2.50 o sea que bueno si te ofrezcas una cablula mente que sale un dólar por una llave porque no te la van a dar recuerden muchachos las llaves salen 2.50 no importa lo que digan salen 2.50 porque en el mercado por ejemplo si ponemos llave ok nos van a salir precios fantasmas porque precio fantasma porque por ejemplo ya hay eSports 2.85 cuando la podemos comprar dentro del juego del CSGO a 2.50 lo único que no tienen que fijarse los precios en el market son las llaves y bueno entonces si valen 2.50 si quieren por ejemplo el AK que tenía yo que salía 2.15 serían una llave con 50 2.5 3.7 con 50 4.10 y 5 serían 12.50 pero si el AK sale 2.11 que hacemos con esos 40 centavos que le estamos dando además a esa persona por el AK en mi caso yo por ejemplo le dije bueno te doy 5 llaves 12.50 y vos dame el AK y algún item de 30 centavos para rellenar ¿no? entonces el chabón me dio el AK y una caja Invernal Sports las doraditas que salen 30 centavos entonces ahí rellenamos traten siempre de convenir los ítems para rellenar con el con el trader ¿no? con el con la persona que vamos a intercambiar el primer caso y uno de los más clásicos es el típico tengo tal arma factory new tengo más de un arma factory new y te la quiero cambiar por tu arma que es mucho más cara que la mía eso es prácticamente lo que no te dice el vendedor en este ejemplo vemos que habla le habla a la víctima y la clara que tiene un par de armas factory new y que la quiere cambiar por un AK que está bastante más alta de precio vamos a ver que pasa en el trade como vemos en el trade el scammer nos apura diciéndonos que se tiene que ir y que tiene que tradear rápido algo que no hacen muchos es revisar el estado de las armas que estamos tradeando antes de hacerlo en este caso supongamos que no revisé y pienso que todas son factory new y cuando terminemos el trade obviamente salgo perdiendo me doy cuenta de que todas las armas que me dieron menos la MAC son viejas y chotas y no sirven para nada en este caso nos escamearon el scammer obviamente se desconecta instantáneamente este caso es un poco más particular aunque es mucho más fácil de caer el truco de no caer en esto es no confiar en absolutamente nadie con quien estemos tradeando no importa que tenga 10.000 tradeos no importa que sea level 40.000 en el steam o sea level 1 o sea level 2 que tenga mucho más rep sinceramente no importa acá lo que importa es que no tenemos que confiar en esto porque es 99% seguro que te cae así nomás eh recuerden que los más rep se lo pueden poner sus amigos recuerden que los trades que hizo lo puede hacer con sus amigos así que no no siempre son con gente desconocida yo no nunca me fío de eso eh una cosa más o menos que puedo confiar si tiene mucho mucho level la cuenta de steam no creo que el chaval este escambiando no creo que arriesgue su cuenta de steam por cagar a un pibe pero igual estos casos de te compro esto vos me pasas esto yo lo vendo después te lo compro o tengo un amigo que lo tiene pero no le gusta intercambiar con otra gente así que eh soy intermediario te dice o algo así eh son todos doruchos así que directamente ni le crean este caso es bastante interesante eh simplemente una persona random nos tira este link que nos generalmente hablan en inglés por ejemplo acá puso jaibar intercept in any of my items o sea hola estás interesado en todos mis items o en alguno de mis items o en alguno de mis items y te pasa un link un link que si ustedes revisan bien no es el oficial steam en este caso por dar un ejemplo puse steam powered sin la voz powered así .com.ru barrasca y de esto igual steam pero siempre le cambia algo que pasa nosotros como tontos entramos vemos que el perfil es solo para gente que tiene steam nos logueamos y nos sacan los datos de nuestra cuenta por loguearnos con los mismos datos que entramos a steam o sea que si les hablan en inglés y les tiran un un link ahí con su medio raro que supuestamente tiene su inventario directamente ni lo toquen tampoco obviamente si quieren tocarlo toquenlo pero mientras no se lo veen pensando que ese es steam está todo bien no les van a robar la cuenta ni hackear típico te parece un chabón recopado te dice che ameo tengo una cuenta paypal con kichi cientos mil dólares y te la cambio por un item tuyo de cualquier juego no saben el quilombo el quilombo que hay que hacer para tener una cuenta de paypal o para cargarle plata es un quilombo no crean que un pendejo de 13 años sin ofender a gente de 13 años que también es muy inteligente alguno va a tener una cuenta super de paypal llena de plata es un quilombo cargarle paypal lo menos que podemos creer es de esta gente yo nunca me fiaría de alguien que dice que tenga una cuenta de paypal más aunque te dé la cuenta verdadera y tenga 15 dólares es muy fácil recuperar una cuenta para la persona que tienen el email de esa cuenta entienden entonces te da la cuenta capaz o capaz que te da la trucha pero si tiene una verdadera capaz re contento tengo 15 dólares el chabón a los 5 minutos te cambió la contraseña y le cambió el email de contacto etcétera y bueno te recago así nada más ay pobre irusa víctima va a copiar los datos que le pasó su estafador para enterarse luego de que son incorrectos qué lástima muy viste esto también que tradían una cuenta steam con csgo csgo.sail bla 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 por algún ítem después nos dicen que la cuenta csgo si les interesa tiene el rank el global elite tiene águila tiene lo que sea master guardian terminamos intercambiando entramos a la cuenta si es que nos entra si no es que nos dan datos falsos y la cuenta es plata gg muy viste esto también de que en vez de pasarte el juego como gif te pasan una key key muy dudosa y obviamente lo que pasa es más que obvio claro que sí campeón va a funcionar la key claro que sí y bueno gente esta fue la guía de la semana espero que les haya gustado recuerden compartir en los grupos en su muro en todos los lugares que haya gente que puede csgo para que no caigan estos scammers que simplemente te hacen emocionar y bueno acá pasando eso te estafan a mí por suerte nunca me pasó siempre un poquito de viveza y eso pasa no te entusiasman te dan ofertas que son poco comunes y bueno y vos caes y y perdes tus ítems o tus objetos o tus juegos o lo que sea muchas gracias a smz de gaming es que se aprendió a ayudarme a ponerse en el papel del scammer fue bastante divertido también hacer eso y creo que nada más ya les dije recuerden dejar un like ahí suscribirse para más guías próximamente voy a hacer una guía de cc launch de cómo comprar en steam como ya dije en el mercado steam para tradear para conseguir los objetos bien y nada más seguiremos con las guías de csgo en estas semanas en este mes también voy a subir el concurso de diseñando por un sueño lo tengo que quitar todavía es todo un tema y bueno nada más nos vemos hasta la próxima chau chau